En dos naves como esta guardaban más de mil plantas de marihuana y todo un arsenal de herramientas con las que procesaban y preparaban la droga para su venta. En una de las naves además había un espacio dispuesto para el secado de la marihuana y en esa misma nave además tenían su báscula de precisión, sus bolsitas de plástico, todo lo necesario para poder empaquetar la marihuana. Tras varias semanas de vigilancia fue el pasado viernes cuando la Guardia Civil hizo el registro de esta finca de la localidad granadina de Guadaortuna. Como resultado dos hombres detenidos de 30 y 64 años acusados de un delito contra la salud pública. Ambos tenían antecedentes policiales. En una de las naves los detenidos cultivaban y trasplantaban las macetas a las que añadían todo tipo de fertilizantes. En otra de las naves las ponían a secar y las guardaban en envases como estos de 250 gramos cada uno. Era entonces cuando las comercializaban. También hemos intervenido y desmantelado un laboratorio en el que se dedicaban al cultivo. Hemos decomisado, hemos intervenido más de 42 kilos de marihuana. Los detenidos ya han pasado hoy a disposición judicial.